dentro de la historia de santiago tú sabes que hay un evento muy importante que fue el terreboto que hizo desaparecer la ciudad todo es debido a la falla que hay en la cordillera septentrional que siempre también hay un alto riesgo en que vuelva y suceda un país como este como nuestro una isla que tiene sus características y los terremotos son parte de nuestra historia conocer acerca del por qué es también algo importante para esta generación son temas que no se deben olvidar que no se deben sino que se deben de tener presente para cualquier momento la gente sepa cómo vamos a conocer de las manos de los otis y su trabajo de investigación sobre la cordillera septentrional por más de 500 años la falla septentrional viene acumulando energía sísmica razón por la cual algunos científicos advierten que ésta podría provocar un terremoto en cualquier momento en esta ciudad según el ingeniero osiris de león quien es asesor científico del poder ejecutivo en geosciencias sismicidad y prevención de desastres la vulnerabilidad de esta provincia de santiago radica en el tipo de suelo el cual es muy flexible y no soportaría un evento sísmico considerable que particularidad tiene santiago además de la falla septentrional es que santiago está levantado sobre un suelo arcilloso calcario lo que aún la arcillamao y ese suelo es flexible tiene la particularidad de que puede amplificar el espectro sísmico y eso hace que las fuerzas que genera un terremoto un momento determinado se multiplique entran a las estructuras y si la estructura no está diseñada con un criterio de sismo resistencia la estructura puede colapsar la provincia de santiago tiene un gran un alto índice de vulnerabilidad sísmica debido a la falla que atraviesa la cordillera septentrional cabe destacar que según la historia de los terremotos en el país la ciudad de santiago de los caballeros fue destruida parcialmente el 2 de diciembre de 1562 y más de dos siglos después esta ciudad volvió a sentir fuertes temblores de tierra en 1783 siendo las estructuras de iglesias las más afectadas si en santiago a la hora de construir se quitar esa cobertura de suelo blando de suelo tipo e de suelo flexible de suelo que amplifique el espectro sísmico y se colocara una losa de fundación a cuatro metros de profundidad las estructuras podrían responder bien al momento de un terremoto sobre todo las estructuras hospitalarias y las estructuras escolares pero fue en agosto de 1946 cuando todo el país sintió los estragos del más fuerte sismo con una magnitud de 8.1 grados en el escala de richard principalmente en santo domingo y matanzas nagua que es el terremoto más grande que hemos registrado instrumentalmente en la región del caribe un terremoto es un movimiento violento de la corteza terrestre producido por la liberación de energía los mismos son generados por las fallas las cuales son rupturas o fracturas en el terreno debido al movimiento de la tierra en las distintas placas tectónicas la falla septentrional es una bifurcación lateral de una falla principal que separa la placa tectónica de norteamérica de la placa tectónica del caribe ante el alto riesgo de vulnerabilidad en la región norte del país específicamente en esta provincia santiago y puerto plata los ministerios de la presidencia y medio ambiente junto al centro de operaciones de emergencias y las gobernaciones de estas provincias realizaron un simulato simultáneo de terremoto en marzo del presente año donde se simularon accidentes y los heridos fueron llevados a parques y otras áreas despejadas porque cada vez que tenemos un movimiento no importa la magnitud la población se me alarma es responsabilidad nuestra preparar y ordenar todos los planes de contingencia y toda la población para que en estos eventos donde hay pronóstico de que santiago puede sufrir un terremoto de gran magnitud pues todas las instituciones tanto pública privada pues puedan dar la respuesta adecuada a modo de poder preservar la vida de los humanos no sólo la ciudad de santiago debe estar educada de cómo proceder ante este tipo de fenómeno ya que en cualquier momento pudiera afectar a gran parte del país síguenos a través de nuestras redes sociales en instagram youtube twitter y facebook no 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 Gracias por ver el video.